hola hoy les voy a presentar algunos productos terminados que he acumulado durante varios meses y bueno vamos aquí en esta bolsita los tengo todos siempre los voy guardando así en esas bolsas y el primero que tengo aquí es este de aquí que es un serum de centella asiática de purito este de acá viene en 60 mililitros y como pueden ver aquí yo lo iba marcando mientras lo iba terminando o usando y me quedo hasta acá como pueden ver hasta aquí nomás porque ya sentí de que me picaba en la zona de la nariz y de la boca en esa zona no sé cómo se llama pero entre ahí entre los bordes de la nariz también del costadito de los huequitos no sé cómo se dice pero por ahí me picaba entonces dije algo debe estar pasando con este serum que me está picando y que antes no era así y bueno es por eso que yo lo quité porque ya no quiero seguir usando un producto que dando una reacción entonces por eso lo separé y ya lo dejé de usar no termine todo pero como pueden ver si avance bastante porque éste de acá me gustaba bastante es muy bueno pero como viene 60 yo creo que es bien difícil de terminar en mi caso porque yo soy bien floja para terminar los de los demás que no tengo ayuda nadie me ayuda soy de acá yo le doy un 8 de 10 por eso que me picó y no sé medio raro dejando por acá otro que tengo es este de aquí que es un peeling gel de beauty opción y este sí lo he usado pero al final como que dije ya para que seguir usando los peeling gel porque no sé no me gustaron siento que le pueden hacer daño a mi piel entonces por eso lo quité y ya no estoy usando nada que sea esos esos exfoliantes y este de acá lo estaba terminando de usar en el cuerpo pero igual quedaba bastante viene un montón entonces acá también sale pero a comparación del otro que he usado que es de secret y el de secret y si era un poco más fuerte se acalmó súper pobrecitos casi no hacen esas partículas como borrador citos eso ya no no sale mucho y yo creo que este más que todo para las pieles sensibles algo así porque el de secret y a la primera que te ponías en la primera que te este que te masajeaban salían esos virutitas pero este no mucho entonces a mí me gusta más en otras el de secret y pero también es un poco más fuerte así entonces este de acá un 6 7 de 10 a ver este otro es un gel hidratante de marca avip y este de acá como creo que les conté en algún vídeo de que me vino un sachecito una muestrita gratis y me encantó y si me gusta bastante pero siento que no es para pieles mixtas grasas como es en mi caso no es que todo yo lo siento como para pieles secas porque en la parte de los cosados de mis mejillas esas sí son secas y me encanta eso porque me deja súper suavecito la piel pero en la parte de la frente de la nariz por esa parte como que sentía un poco grasoso y no me gustaba mucho esos son los ingredientes y lo he terminado trataba de terminar y he estado compartiéndolo también con mis primos pero ahí como pueden ver si quedó un poquito de esa parte y viene de 75 mililitros entonces es regular entonces a este de acá yo le doy un 7 de 10 si me parece hidratante pero para mí como que no se acomoda mi tipo de piel entonces por eso es que es un 7 de 10 pero para pieles acá yo creo que le sería bien es riquísimo y vamos a ver aquí sin ningún orden es este de aquí este es un labial de anastasia berbering que yo compré hace tiempo un set de 4 minis en beauty net creo que se llama así y me ha encantado ese de acá es en el tono de roses porque se ve y es muy bonito me ha gustado bastante pero es como que ya tiene bastante tiempo y lo noto bien seco bien mate mate porque son labiales mate pero lo noto muy mate y se luce un poquito no tanto pero el color medio moradito algo así a ver aquí es algo así un poco moradito y no noto muy muy mate y me reseca los labios y yo creo que tampoco pasa muy bien es como bien difícil para dar el labial en los labios porque ya está con muchos años entonces estoy aquí también ya lo estoy sacando el que me estoy quedando es el otro que es en el tono space es este de aquí este es en el tono space y este me encanta se luce más es súper bonito ver aquí es este tono como medio ladrillo algo así y me encanta fue mi favorito y fue el labial que me flechó en una porque el tono es súper bonita es mate y como era chiquitito lo llevaba a todas partes y se luce más que el otro este sí me estoy quedando más que todo para buscar otro tono que sea parecido a este que me encanta he encontrado uno de el bond y me he usado bastante pero quiero buscar otro más parecido y que sea un poquito más grande porque el de iván es bien bien mate entonces este de acá el que es de del tono de rosas no sé si ya lo estoy sacando a ver acá tengo otro que es un limpiador de isdyn en espuma y este de acá yo lo he comprado dos veces no sé si tengo aquí el otro frasco o está en la otra cajita en un anterior terminados pero pero ese segundo que compré y este de acá viene 150 mililitros lo malo es que este dispensador de aquí me vino fallado en el del segundo es el dispensador del primero porque tuve que buscar la cajita anterior las bolsitas anteriores a mis productos terminados y sacarle este dispensador para ponerle a este porque este es el nuevo y ese dispensador cuando lo apachurraba me salía agua no me salía espuma me salía un poquito de espuma y lo bastante agua entonces digo eso estaba mal los dispensadores y por eso que busqué el anterior y lo cambié menos me lo había botado entonces pudo y salvarme un poco pero no sé qué ha pasado que esto de aquí este dispensador aún así lo haya cambiado como que no me salía tanta espuma sería un poquito de agua y eso es lo que no me gusta porque siento que el producto se desperdicia bastante y más que todo eso por eso es que ya no quiero usar eso de aquí tengo miedo que me siga saliendo mal el dispensador y no voy a desperdiciar tantos productos más que todo que me encantan los que son así en espumita los que tienen dispensador y que ya apachurra ya salen los espumitas eso me encanta me da flojea hacer espuma con mi mano entonces este de acá así por su dispensador yo le voy a dar un 8 de 10 porque me gusta bastante pero ese dispensador le quita un montón de puntos no me gusta aquí tengo otro yo no sé qué ha pasado porque está todo manchado este es el protector solar de son by me este es mi favorito de todo el mundo mundial es riquísimo no sé me deja la cara mate me encanta me encanta pero ya lo descontinuaron a veces me preguntan cuál este cuál protector solar recomiendo y el único que he probado es este y que me ha gustado es este tampoco es que haya probado mucho son muy muy poquitos los que haya probado porque también recién inicio con esto del skin care pero este de acá creo que fue el primero coreano que compré y me encantó mi nombre de este creo que compré dos veces y de su segundo si mal no recuerdo y si lo termine bastante está acá pero es aire más que todo y está casi 10 de 10 pero ya no lo sacan ahora han sacado creo que un protector solar que es con town up que es que dejar la capa blanca algo así es lo que yo entiendo por tona pero no me gusta la que deja capa blanca sólo es de acá y está casi perfecto 10 de 10 ahí creo que me queda un poquito si ustedes gustan les puedo mostrar pero como les digo esto ya no está así alguna tienda lo vende y si alguna tienda lo vende los yo creo que es una buena opción de comprobarse de aquí más que todo para las que tienen pieles en grasas donde y si al largo del día es el que más me controlaba los brillos y este de acá es riquísimo y es así no es pegajoso si he estado buscando después de que se terminó este otro protector solar que sea igual y no encuentro a ver si de acá son papelitos secantes estado está y de estos he estado usando bastante por eso de acá tienen dos así que más creo que no pero esto de acá los uso porque me sale a las citas en la parte de la nariz y no me gusta lo odio de texto entonces esto de aquí me ayudan bastante a controlar estos brillitos tienen con unos puntitos esto de acá al inicio los compraban yo desde ahí pero están muy caros en 10 sky y los pedí luego por aliexpress creo que me salía un dólar menos de un dólar cada uno para casi un 10 y 10 me encanta bastante y me encantan y he comprado varios más de que está perfecto a ver aquí hay otro que este es el tónico de purito también de esta misma línea que me encanta y este de acá lo termine todo creo que queda y bien poquito pero ya no salía nada y aquí yo también iba marcando lo que iba terminando y ese de acá es de febrero 2021 si febrero 2021 y me encantó pero ligero como agüita algo así y este de acá si yo creo que volvería a repetir ahora estoy probando uno de benton que al inicio no me gustaba ese olor porque es horrible dan horrible pero no me gusta pero me está yendo bien porque el líquido lo puedo poner en un spray y está acá me encantó 10 de días también porque es de mis favoritos junto con ese ser pero será casi volvería a repetir el serum no porque viene bastante y no creo que hay aquí hay otra cosa el serum de vitamina c de público horrible 0 de 10 porque este de acá lo compré su frente es más la primera vez voy a usar vitamina c pero no nada que ver yo lo compré y lo tuve guardado como unas semanas tres un mes no sé algo por ahí pero no lo abrí no lo saqué en la ventana lo guardé en un cajoncito con toda su cajita sin abrir sin nada como hay que mentación donde están los productos nuevos y obviamente no los abro porque al abrir también tienen aquí una fecha de inspiración una vez abierto entonces por eso que yo todos los nuevos y que no voy a usar los mantengo cerraditos y allí en un cajón ya les seguía contando entonces una fecha ya no aguanté porque soy así y quise usarlo quise probarlo y lo abrí y olía horrible entonces dije que raro será así toda la vitamina c porque antes ya había pasado que yo había guardado unas muestritas que me vino en yo el sé hace tiempo en el 2019 antes de la pandemia y lo abrí creo que después de un año o unos meses después y olían horrible entonces ese de acá creo que también lo sentí igual dije está tan guardado pero eso es la nueva versión porque justo compré la nueva versión porque hay la anterior que era con así como estas un diseño parecido a esto pero ese de acá era diferente ahí mismo decía versión 2021 entonces yo dije wow será nuevo actual prefiero este para que no me toque algo así y cometí el gran error de no leer los comentarios y luego de eso luce una vez si me fue me me gustó no tanto pero me gustó más o menos usted una segunda vez para dar una oportunidad y me fastidia horrible el olor y luego de eso lo fui como que dejando un costadito no usándolo voy a usar otros productos y este de acá no lo dejé de usar después de eso el segundo o tercero no me acuerdo muy bien cuántas veces lo usé pero fueron así más de tres no fueron y lo dejé a un costado dije no no me puedo arriesgar ha tenido esto de acá porque se ha hecho así tan horrible y además que viene bastante y en la misma mira aquí están junio 2021 creo que lo dejé unos días creo que todo ese mes terminó lo usé una o dos veces y de ahí dije no la pensé muy bien y dije mejor la quito o sea prefiero botar la plata a que me hagan alguna reacción esto de aquí que no sé cómo está y entonces me fui a leer los comentarios en yes style y me fui más que todo para las que tenían estrellita de 1 o 2 y todas las que encontré fue de que tal cual tiene un valor horrible y que les ha venido como oxidado entonces dije guau falta que a mí también haya venido así y me haya estado echando en la cara entonces lo dejé totalmente lo saqué y aquí lo puse en la bolsita de los los terminados son los que voy a retirar y eso de acá es uno de esos tiene bastante como digo viene a 60 mililitros igual que todos los serums de puritos de acá también tiene 60 ni pienso terminarlo ni nada y por este serum ya no pienso comprar nada de vitamina c porque me da mucho miedo que me toquitro igual entonces toda casi no ni más la vitamina c de purito compren quizás de otra marca porque no vaya a que venga así pero igual tome sus precauciones así que estoy acá no me apena porque tenía muchas ganas de probar una vitamina c estuve piense y piense que también hace esa de acá estaba barata entonces la compré y me salió horrible entonces está casi no cero de 10 con ello no me gustó perdí toda la plata lo que está 16 entonces así que este no nada que ver y ahí está nuevito es súper bonito pero quiero arriesgar pero vamos a seguir a ver con este de acá es un bálsamo limpiador de jamish lo compré más que todo porque decían que era como la competencia directa de vanilla co el clínico y me gustó más del otro este no me gustó tanto ven así como que dos tapitas y aquí viene con esta palita para abrir acá se abre y aquí está el producto como pueden ver si lo termine todo porque tenía que terminarlo y este de acá porque si uso bastante los pálsamos o sea no no bastante pero si los dos me refiero que si lo terminó y acá es otro igual yo decía que me vino doble y no había dado cuenta de que aquí era así no entiendo muy bien este envase para que tienen dos tapas pero bueno está bonito me gustó más o menos un 8 de 10 me gusta más el otro el de clínico este de acá más o menos pero vamos a mirando porque ya me queda casi nada este es otro limpiador de players este viene bien un poquito de 100 mililitros pero es riquísimo riquísimo me encanta eso se lo termine rapidísimo pero este de acá me encanta su espuma es súper suave parece no sé cómo algo no sé cómo describirlo pero es súper suavecita la espuma es así no pienso pedirlo porque viene bien poquito y no me duran casi nada pero es muy buena es como más que todo para darse un gustito de que la espuma es súper rica pero como que usarlo diario a menos yo de que no tengo tanta plata no me lo compraría siempre no porque tiene un poquito este de acá por ejemplo viene 150 y un poquito más pero no no tan suave o sea de la espuma no no tan suave como si la casa de acá es wow excelente 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 está casi un 10 días me encantó bastante creo que ha sacado la nueva presentación 2021 pero es de lo que yo compré este otro es un como una colonia de avon de flor de cerezo no lo sentí casi nada de olor nos parecía un agua con un poquito unas gotitas de olor más que todo lo compré para ambientar mi cuarto para echar a las sábanas a la almohada algo así así que si tiene un olor súper súper ligero que se desvanece rapidísimo pero para un momento puede ser además que viene 200 mililitros pero ese de acá así lo vacié y lo junté con el otro que era de coco ese sí es riquísimo y huele fuertecito o sea tiene un aroma más concentrado algo así lo noto pero este de acá no casi nada entonces de aquí para no tenerlo ahí apartado lo mezclé con el de coco y no sé qué hice una nueva combinación que me encantó también este de acá lo voy a dejar de ahí y si ya no pienso comprar de estos de un me gusta más lo de saison hay unos de uvita cereza algo así que me acuerdo que hace tiempo cuando estaba en el colegio lo compré y pienso poder comprarlo de nuevo pero poder conseguir y este de acá aquí está este es una ampolla de ácido hialurónico de la marca de plant baits y me encanta donde está la marca es esta de aquí y me encantó bastante bien pero viene bien poquito 20 mililitros eso sí y lo pude acabar rápido y lo puse esto para acá porque tiene como un espejo algo así y si me gusta bastante me hidrata bastante también aunque siento que es bien poquito y como ya estoy comenzando a usar el de el de wood molecules y viene más no sé me gusta más el de wood molecules que este de acá entonces este de aquí un 9 de 10 porque viene bien poquito y todo se ha engrasado me gusta todo mi mano está grasa no sé qué producto se ha derramado que está así pero tengo que limpiar todo esto y por último ya este limpiador de la marca son by me no hay nada solo que esté inflado no hay nada y este de acá también me encanta me encanta bastante aunque este si no es con pompita para echar me ha encantado fueron de las primeras que probé cuando compré este mini kit de son by me y desde ahí creo que lo he comprado unas dos tres veces este limpiador y me ha encantado todas las veces que he comprado me ha encantado desde acá si lo volvería a comprar pero no ahora porque estoy probando varias pero si en un futuro es algo que sí repetiría y si volvería a comprar como cerrados me encanta y para las que tengan así problemas de acné o algunos granitos puntos negros o algo así yo creo que esa sería una buena opción pero si no tiene piel sensible porque siento que más que todo es para las pieles grasas esta marca creo que se que se especializa en eso entonces junto con el de cosas pero este de acá me encanta y si la volvería a comprar así que eso serían todos los productos terminados hasta el momento sería todo chao